60 años de ILSE, 60 años de trayectoria construyendo educación, comunidad de la mano de la tecnología en América Latina, en Iberoamérica. 60 años. Si contamos hacia atrás, 2016 hasta mediados del siglo pasado, y vemos en paralelo la historia, los accidentes históricos, políticos, los retos de nuestro desarrollo a lo largo de esa trayectoria y haber sobrevivido y haberse mantenido en la primera fila justamente del desarrollo a través de la educación, de la mano de la tecnología, merece muchas más felicitaciones de las que yo puedo articular.